El fortalecimiento de los linfocitos CD4 es el medio adecuado para combatir el VIH-Sida, pues son las células preferidas del virus para reproducirse, afirma el médico José Sebastián, coordinador de AIDS Healthcare Foundation en Perú. El virus manipula el código genético celular y modifica el comportamiento habitual, debilitándolo al crear una colonia en forma paulatina y por ende, los CD4 infectados quedan inermes para activar el sistema inmunitario frente a infecciones que se denominan enfermedades oportunistas. Para detectarlo, como es un virus, existen múltiples formas. La más práctica y la que estamos impulsando aquí desde HF Perú es la detección de anticuerpos en pruebas rápidas. Una prueba rápida es una prueba que se realiza en cualquier lugar, no necesita un laboratorio sofisticado ni nada. Y es una prueba que se toma en una gota de sangre del pulpejo de dedo y se puede realizar en menos de 15 minutos. De acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, unas 72 mil personas viven con VIH-Sida y de ellas el 36% lo ignora y por tanto tampoco reciben atención ni tratamiento médico. La tendencia mundial y la sugerencia que da la Organización Mundial de la Salud es que la persona diagnosticada ingrese pronto al tratamiento para garantizar su calidad de vida. El portador del VIH puede vivir de manera normal siempre y cuando reciba el tratamiento constante y no lo abandone. Y esa persona, asumiendo que ya tiene el diagnóstico de VIH, va a llevar su vida macibadera, va a volver a hacer sus cosas cotidianas, va a poder trabajar, estudiar, hacer ejercicios como cualquier otra persona y que va a llegar el momento de tener su familia, si es hombre o mujer, a casarse y tener sus hijos y sus hijos les hagan negativos. Con todo el avance, con todo lo que ha avanzado la ciencia, con la tecnología, los avances que ahora dan que todas las personas que tienen el diagnóstico de VIH pueden tener sus hijos que sean negativos. Un escenario intimidante es que los menores de edad, víctimas del VIH, afectados por la ignorancia de sus padres al ser portadores y contagiados verticalmente, que en la mayoría de los casos, sin saber, tienen que consumir los antirretrovirales, como se llaman las vitaminas para estimular su desarrollo, o medicinas para curar otros males. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.